Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades. Renovén. 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 increíble que hace 49 años las mujeres no pudierais tener una cuenta bancaria. Por ejemplo, podíamos tenerla pero con el permiso de nuestros maridos. El avance que ha habido en estos 50 años, como dices, me parece increíble a veces y a la vez digo qué lento ha sido, cuánto trabajo nos cuesta ir dando estos pasos para encontrar una igualdad, que es lo único que estamos trabajando por ello, para garantizar los derechos en igualdad, los derechos humanos de las mujeres. Entonces ese avance es potente y a la vez un poco lento, desde luego. Y Patricia, ¿cuáles son los frenos que están echados para que esto no vaya de manera más fluida? Ya no digo rápida, porque la rapidez a veces tampoco es buena, pero de una manera más fluida. Tenemos que tener en cuenta que al final la situación que tenemos de desigualdad está en la propia estructura de nuestra sociedad. Yo diría incluso que a veces nuestra estructura social se sustenta en esta desigualdad. Pongo un ejemplo sencillo. El tema, por ejemplo, de los cuidados. El hecho de que todo el trabajo que han hecho tradicionalmente las mujeres para permitir el cuidado de las criaturas, las casas, el entorno, la limpieza, todas estas tareas que tradicionalmente se han hecho, nunca han tenido valor y no han aportado a lo productivo, a toda esa parte. Esta sociedad ha sido posible porque ha habido todas esas mujeres en la sombra realizando todas estas tareas, con lo cual es algo que está muy metido en la estructura de nuestra sociedad y por lo tanto es muy costoso de deshacer. Y luego, claro, también hay frenos, hay avances, pero a la vez hay reacciones en contra, con lo cual el avance, como dices, es lento. Por ejemplo, la legislación laboral. ¿Debería ser más facilitadora para las mujeres que quieren ser madres? Por supuesto. Esto es una de las partes esenciales. ¿Y por qué no? Bueno, yo no diría que tanto poner el peso en esa parte, sino también en la otra parte que es la corresponsabilidad en esas tareas. Debe ser no solo facilitarle a las mujeres, sino también facilitar que los hombres también se incorporen a los cuidados y también que nuestros sistemas públicos de cuidados permitan eso socialmente. O sea, que sí que es una parte de las medidas y hay muchas medidas que facilitan los permisos. Hemos visto cómo avanzan para el cuidado de hijos e hijas y se intenta que además sean igualitarios para que las dos partes los puedan disfrutar. Pero no solo se trata de todo eso, sino se trata también de conseguir progresar en las carreras profesionales, tener referentes hacia las que vernos y poder soñar con desarrollar nuestra carrera profesional. Tenemos que entender al final que el ámbito de las mujeres ha sido más tradicionalmente el privado y no tanto el público y el laboral. Con lo cual, este proceso, vamos en el buen camino, pero cuesta. Claro, la parte más compleja o de la que más seguimos hablando y que no cambia es, por ejemplo, la brecha salarial. No ya tanto que para un mismo puesto hombres y mujeres cobren distinto, sino que supone el hecho de que las mujeres no lleguen a puestos de responsabilidad, a puestos directivos, a puestos de la toma de decisiones. Efectivamente, lo has dicho muy bien, por el mismo trabajo, cobramos lo mismo mujeres y hombres, esto está claro, pero el propio proceso interno de cómo son las carreras profesionales, la estructura salarial también, los complementos, dónde están asignados. A veces, por ejemplo, tenemos un sector industrial que tiene unos convenios muy potentes en lo que respecta a los salarios, pero claro, si las mujeres no han estado tradicionalmente en el sector industrial, ahí ya tenemos también una parte de la brecha. La feminización o masculinización de las áreas de los sectores productivos también tiene que ver con todo esto y seguimos avanzando, pero sí, tenemos que implementar más medidas, desde luego. ¿Cómo se vería, por ejemplo, que el puesto que tienes ahora mismo, directora, gerente del Instituto Navarro de la Igualdad, para la Igualdad, lo ocupara un hombre? Pues yo sospecho que ahora mismo quizás sería un poquito raro, eso desde luego. Bueno, ¿por qué? Porque creo que hay un elemento importante en lo que es la vivencia también de que tenemos colectiva las mujeres por el hecho de ser mujeres y esto es un matiz importante. Con esto no quiero decir que no pueda haber hombres igualitarios, por supuesto que los hay y estáis muchos, seguro, y que pudieran asumir estas tareas. De hecho, por ejemplo, personal técnico de igualdad, hay tanto mujeres como hombres. Pero también hay una cierta cuestión, bueno, no sé, podríamos decir también estética en la cuestión y es que es verdad que hay un matiz diferencial en lo que nos hace vivir las cuestiones desde una perspectiva y desde la otra, porque no nos hemos socializado mujeres y hombres de la misma forma, con lo cual yo creo que en un futuro podría ser posible, pero ahora sería un poquitito raro, me quedo en eso. En la toma de decisiones, ¿notas también esa evolución? ¿Crees que ya se empieza a visibilizar? ¿Para que esto fluya hay que seguir formando o cuál es la solución? Si te refieres a estilos de toma de decisiones diferentes... Y que se confíe también en las mujeres para que estén en esos puestos de responsabilidad. Yo creo que eso sí que está garantizado. Yo creo que hay una confianza en las mujeres para todos los puestos de dirección. No tenemos más que ver el gobierno de Navarra, ¿no? Tenemos una presidenta, tenemos tres presidentas seguidas a lo largo de los últimos años, hay consejeras, directoras generales, directoras gerentes... Yo creo que eso está claro. Sí que tiene que haber oportunidades para eso y para eso tenemos muchos mecanismos, ¿no? Y es importante que también podamos confiar siempre en dar paso a las mujeres, que como sabemos estamos a veces en posiciones de desigualdad y en igualdad de condiciones, una acción positiva puede ser ceder, dar ese paso a una mujer en lugar de un hombre. Por eso es importante también eso. ¿En los sindicatos hay que profundizar también? Sí. Porque es verdad que echamos vistazo a algunas instituciones y vemos que todavía sigue siendo un campo en el que Navarra tiene cuatro sindicatos y los cuatro están liderados por hombres. Sí, hay alguna foto además interesante en ese aspecto, yo siempre tengo las gafas moradas puestas y veo muchas fotos de mesas, de consejos y de diferentes cuestiones y tenemos que avanzar muchísimo en paridad. Y por lo que decimos, no solo por un tema de cuotas, no, es que tiene que haber una mujer porque lo dice la cuota, no, sino porque tenemos maneras diferenciadas, diferentes, no mejores ni peores, pero sí diferentes de abordar las cuestiones, de trabajar las cosas y de tener maneras de trabajar. Entonces, creo que es importante que mínimo estén equilibradas la presencia de hombres y mujeres en esos ámbitos. Y Patricia, cuando te pones esas gafas moradas que de vez en cuando creo que es bueno que nos pongamos, ¿cómo ves los medios de comunicación? Bueno, pues también veo cosas que también yo creo que tenemos margen de mejora. Creo que ha habido un gran avance en cómo se tratan los temas de igualdad en general, los temas de violencia también. Creo que hay muy buenas profesionales también en periodismo, y estáis en los medios mujeres y hombres muy capaces. Y yo creo que sobre todo el tratamiento mediático ha variado en los últimos años. Pero ha sido también a base de que la calle, digamos, lo exija y lo vea, ¿no? Porque todavía seguimos asistiendo a algunos tratamientos mediáticos de algunas cuestiones que dejan bastante que desear. Ya son cada vez menos, y creo que ha habido ahí una pedagogía, y un trabajo además y un compromiso de los propios medios que habéis estado en eso, y que bueno, nos permitirá ir avanzando desde luego. ¿El lenguaje inclusivo crees que el hecho de haber pisado el acelerador tal vez demasiado puede que en parte de la sociedad haya conseguido el efecto contrario? No creo que sea el hecho de haber pisado el acelerador demasiado, sino que a veces el desconocimiento de cómo utilizar el lenguaje inclusivo ha hecho que algunas cuestiones se saquen de quicio y se haga un poco de broma con algunas cuestiones. O sea, esto del los, las, les, esto del niños, niñas, niñes. Sí, bueno, eso responde a otras cuestiones también, pero el hecho, eso es un lenguaje inclusivo que quizá no es la mejor utilización. Por ejemplo, los alumnos y las alumnas, pues igual es mejor decir el alumnado, que es una palabra neutra y que nos incluye a todas. El lenguaje inclusivo, solemos decirlo mucho, incluye a mujeres y a hombres, y es importante utilizarlo además porque lo que no se nombra no existe, es invisible. Entonces es importante que lo hagamos, pero con conocimiento de cómo utilizarlo, y hay guías muy adecuadas e interesantes que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Claro, como todo. Esto es como decir los espectadores y las espectadoras de televisión. Tenemos una preciosa palabra que es audiencia, que se puede utilizar y que a nadie le debería molestar. Eso es, a nadie. Y además se pueden combinar diferentes cosas, ¿no? Podemos decir los alumnos y las alumnas, luego más adelante el alumnado y luego los alumnos en general. Si lo combinamos nunca va a ser excluyente. Hay muchas llamadas a emergencias de mujeres que han sufrido la violencia en casa, en el trabajo, en lugares donde no había demasiados testigos. Pues sí que las hay. No te puedo decir tampoco una cifra concreta. Sí que las hay y esas llamadas por lo menos llegan a algún lugar y a un cauce y tienen ese mecanismo de atención. Hay mecanismos de atención garantizados por las instituciones que podemos llegar a apoyar y ayudar a esas mujeres. El problema son las que no llegan y es la parte de la violencia que está invisibilizada y que es la que más nos preocupa porque no es detectada. Conocemos por las cifras de mujeres asesinadas, por ejemplo, a lo largo del Estado, que muchas de ellas no teníamos antecedentes previos de ninguna cuestión, ni de denuncia policial ni de conocimiento por parte de los servicios sociales. Con lo cual, esa es la parte que más nos tiene que preocupar porque está debajo del iceberg, como hablamos siempre, la parte de debajo del iceberg que no se ve y que estamos intentando siempre aflorar. ¿Y podemos diferenciar entre una situación de una mujer que vive en una gran ciudad, en una ciudad, o las mujeres que viven en las zonas rurales? Pues hay hechos diferenciales. Desde luego que sí. Al final el territorio, como está dispuesto, el ámbito rural, pues tiene, en parte, menos servicios en general, no están tan cerca de la ciudadanía de algún modo, y luego también los contextos sociales son más reducidos, más cerrados de alguna forma también puede ser, con lo cual el visibilizar situaciones de violencia, por ejemplo, de forma pública, pues es más costoso. Entonces tenemos también que redoblar el esfuerzo para tratar de manera también específica al ámbito rural. ¿Y la responsabilidad social? Es decir, ser conocedor o conocedora de que en la casa de al lado, de que en mi trabajo, ¿eso ha cambiado? ¿O cada uno sigue preocupándose de sus problemas propios y los ajenos ya? Yo creo que ha cambiado bastante, todavía quizás no lo suficiente. Sí que ha cambiado porque conocemos que hace 50 años la violencia parecía que no había, y era porque se llevaba totalmente en silencio y en la intimidad. De hecho, se decía que eso era un tema privado y que no había que meterse. Ahora, afortunadamente no es así, todas las campañas de sensibilización, las demandas de movimiento feminista han hecho visibilizar que la violencia nos compete a todas y a todos, porque es una cuestión de estructura de nuestra sociedad. Todas tenemos algo que hacer cuando conocemos esas situaciones, y siempre tenemos que tener la posibilidad de trasladarla para que esas mujeres puedan ser apoyadas. ¿Qué ayudas? ¿De qué herramientas dispone ahora una mujer que esté sufriendo la violencia en casa? Tiene que saber una mujer que esté en esa situación que tiene todo un sistema de atención público garantizado, integral, a muchos niveles. Entonces, puede recurrir al ámbito policial, pero también puede recurrir al ámbito de los servicios sociales y a equipos especializados, como tenemos a lo largo del territorio, cuatro equipos y otro quinto en Pamplona, perdón, de ámbito municipal, que le van a atender en cualquier necesidad. No hay necesidad de denuncia tampoco para eso. Y luego tenemos también todo el sistema público de salud, o sea, sumidea, y todo el sistema educativo, que también son puntos donde podemos detectar y canalizar casos que se detecten en ese ámbito también. O sea, que está preparado el sistema, desde luego, para atenderlas, pero nunca es suficiente y tenemos que seguir avanzando más. ¿Y la violencia psicológica? ¿Es difícil detectarla? Porque es complicado que existan pruebas de una situación así. Sí, además, como dices, es a veces más difícil de detectar porque también forma parte de un proceso. Nunca la violencia física es la primera violencia que sucede, siempre antes de una violencia física. Ha habido violencia psicológica, probablemente previamente ha habido control de redes sociales, de la economía, del hogar, por ejemplo. Entonces, sí que es más difícil de detectar, de demostrar quizás a veces también, pero nuestros sistemas y nuestros profesionales están cada vez más formados para poder detectarla y atenderla de la manera que corresponde. Pero sí que es cierto que son pasos previos a veces a algo más visible, como suele ser la violencia física. No por eso es menos dañina, al revés, porque además puede ser sostenida en el tiempo y que llega a producir realmente daños bastante difíciles luego de reparar, pero bueno, se detecta y se puede acompañar a esas mujeres también en ese proceso. ¿Qué opinas de quienes creen que la violencia de género no existe, que la violencia familiar no se da? Pues bueno, tengo una opinión que probablemente no la podría decir así demasiado en voz alta, pero sí que opino una cuestión. Una, hay un gran desconocimiento en esas personas, por supuesto, y creo que hay algo más. Hay un interés en negar algo que es una evidencia para todo el mundo y que todas las estadísticas, estudios y las cifras lamentables de violencia nos ponen delante de los ojos. Entonces, solo comprendo esas actitudes desde un punto de vista de, bueno, pues intereses muy concretos en negar una evidencia máxima. Quiero que escuche las declaraciones que en este mismo programa realizó hace algunas semanas la portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti. Es mucho más difícil que una mujer tenga la fuerza suficiente como para matar a un hombre de forma violenta que al revés. Las mujeres matan más con veneno y entonces se ve menos que el que te matan con un cuchillo, por supuesto. Que las mujeres matan más con veneno. Eso dicen las estadísticas. Una mujer normalmente no tiene la fuerza física de un hombre y entonces no es, vamos, no es frecuente que una mujer mate a golpes o con una navaja o con un cuchillo a un hombre. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Pues sinceramente me parece que viniendo de una responsable institucional, con presencia institucional y elegida por unas personas votantes que... Esas estadísticas a las que ella se refiere desde luego no existen. Es claramente una falacia, diría yo, realmente. Y denota sobre todo un profundo desconocimiento de cualquier cuestión y también creo que una gran irresponsabilidad por su parte. ¿Y se puede hacer algo por cambiar esta manera de pensar ni con evidencias? Bueno, yo creo que cuando hay intereses concretos que buscan objetivos que no son compartidos desde luego por la mayoría de la sociedad y tampoco creo que por la mayoría del arco parlamentario, porque así es, es difícil poder hacer cambiar esas mentalidades. Pero lo que sí que es una realidad es que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos muy claro las realidades a las que tenemos que atender y yo creo que además hay un amplísimo consenso en materia de violencia y de políticas públicas de igualdad, que desde luego no nos tienen que distraer con actitudes de este tipo, que yo creo que lo principal que pretenden es polemizar y desestabilizar. ¿Hay que cambiar la legislación en las redes sociales? ¿Hay que cambiar la manera de abordar el anonimato? Probablemente vamos siempre un poquito tarde con la normativa que se refiere a las redes sociales. Nos ocurre mucho, por ejemplo, en el ámbito de las ciberviolencias, de las violencias en el ámbito digital. Claro, hay personas detrás de una pantalla en el anonimato que están campando a sus anchas realizando a veces acoso a personas, a mujeres, delitos de odio incluso por redes. Entonces siempre la legislación va un poquito tarde y sí que es verdad que yo creo que hay que impulsar eso, porque siempre hay como una especie de brecha en lo digital, además, por ejemplo, que no nos permite atender a tiempo real. Conocíamos también casos, por ejemplo, de utilización de inteligencia artificial para tratar imágenes incluso de menores. Siempre vamos un poquito por detrás, pero hay un compromiso para formar a profesionales y dar a conocer estas cuestiones para que podamos avanzar lo antes posible. Se le da visibilidad a la violencia cuando ocurre, a las herramientas que dispone la sociedad para evitarla o para enfrentarla. Están los medios de comunicación, que recogemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también está el cine y el documental. Se acaba de presentar el Netflix, el documental de la manada, que hemos visto y habrá visto ya parte de la audiencia seguramente. ¿Satisfecha con el resultado? ¿Hay que poner de nuevo y dar visibilidad a estos hechos? Pues el documental me ha parecido un trabajo, la verdad, excelente. Yo antes de verlo también decía, vamos a ver qué tratamiento se le ha dado, porque lo que hace principalmente este documental, más allá de traer el caso de la agresión sexual múltiple en San Fermín, es trazar un hilo y de conexión además con otros casos de violencia sexual, como pudo ser el asesinato de Nagorella Fas, para trazar esa presencia de la violencia sexual en la estructura de nuestra sociedad y cómo se trató mediáticamente, judicialmente y también la respuesta, y sobre todo esto es lo que me parece importante que pone en valor esta película, la respuesta social, el compromiso del movimiento feminista para denunciar una situación que a todas luces era injusta y que permitió avances normativos muy importantes que han cambiado el paradigma del tratamiento de la violencia sexual, con lo cual para mí el trabajo de la película es impecable, desde luego. Fue un hecho que ocurrió en Pamplona, pero que hemos visto repetido también en otras ciudades de nuestro país, en Europa, en fin, es un mal que campa a sus anchas, allá donde se concentra un número de personas, ya, bueno, hablemos de fiestas, fundamentalmente de fiestas populares. A las fiestas populares acabamos yendo todos y todas. Hay que poner el foco también, llegará el verano y saldremos a las calles, y llegará el 6 de julio y volveremos a salir en San Fermín. ¿Hay cambio en la sociedad? Hay un cambio increíble, desde luego, y de hecho, vemos, bueno, hay un trabajo muy, muy, muy profundo de movimiento feminista, sobre todo quiero ponerlo en valor en el ámbito de las fiestas, ¿no? Y también de las instituciones, tanto la foral como las municipales, para trabajar protocolos de cómo atender cuando suceden casos, ¿no? Porque la violencia, como decimos, está en el ámbito festivo, como en toda nuestra sociedad, pero el cómo respondemos a eso y qué hacemos es lo importante. Yo creo que ahí Navarra ha sido pionera en todos los aspectos, también sale en la película este valor de Navarra como una tierra que, sí, estamos dispuestas a la fiesta, pero también tenemos muy claro que no queremos, según qué comportamientos en las fiestas, porque queremos disfrutar todas y todos con libertad. Y yo creo que la potencia del trabajo que se ha hecho en Navarra en esta materia es algo de lo que debemos estar bien orgullosos. Hay violencias de mucho tipo y estamos hablando también de situaciones complicadas en cuanto a la trata de seres humanos. El premio Verdina de este año, precisamente, está reconociendo la actuación, reconoce en general la actuación de personas o instituciones distinguidas por la labor en el campo de la igualdad. Este año es para Acción contra la Trata. ¿Qué habéis valorado en este proyecto? Pues, bueno, Acción contra la Trata es una organización que, sobre todo lo que utiliza es también las experiencias y la capacidad transformadora de las vidas de mujeres que han estado inmersas en situaciones de trata o de explotación sexual o en contextos de prostitución, como referentes en positivo para otras mujeres y todo una labor preventiva de visibilizar esta violencia sexual, porque es un tipo de violencia, además, según una zona normativa, visibilizar esta violencia y proponer de manera activa y positiva cambios, posibilidades de cambio para todas esas mujeres que se encuentran en esa situación y también para prevenir los canales también de trata, desde otros países hacia el nuestro, por ejemplo, y también denunciar la situación de los contextos de prostitución y de los usuarios de los contextos de prostitución. Con lo cual, lo que hemos valorado es un trabajo muy especial en un ámbito muy concreto, que es muy necesario, que nos compete también a las instituciones a apoyar y que creemos que el trabajo que están haciendo es maravilloso y además con mujeres que han tenido en sus carnes estas vivencias que son tan referenciales para nosotras. ¿Y no crees que como sociedad somos un poco hipócritas con la prostitución? Desde luego que sí, así lo digo de claramente, porque la prostitución es algo que siempre ha estado oculto, además ahora, quizá más que nunca, porque la prostitución parece que no se ve, parece que no está sucediendo y conocemos que es además un mercado, voy a decirlo así, que mueve muchos recursos económicos, pero como que hemos no querido dar la cara a esa parte de, sobre todo a las situaciones de las mujeres y las vivencias de las mujeres. Estas mujeres ven vulnerados muchos de sus derechos humanos, como personas, como mujeres, y yo creo que tenemos que avanzar muchísimo en la denuncia y en el tratamiento de estas cuestiones, con lo cual, ahí hay que impulsar también. Por eso también el premio Verdiña para esta asociación nos parece esencial. Bueno, pues que sabemos dónde hay clubes, sabemos dónde se realiza esta actividad. Claro, la prostitución al final ha salido de las calles, pero se ha metido en los pisos principalmente, no tanto en los clubes que también existen a lo largo del territorio, y las situaciones que se pueden vivir seguramente en esos ámbitos son muy duras y son de vulneración de derechos, y hay que avanzar a nivel normativo probablemente también, en atención integral y también facilitando oportunidades para que pueda haber otros cauces para todas estas mujeres, que al final muchas veces son traídas a nuestros países con promesas falsas y situaciones de engaño directamente, con lo cual sí que hay mucho que hacer, creo. Quiero que vean unas imágenes que grabaron ayer nuestros compañeros en las inmediaciones del castillo de Olite. Llegaba la presidenta Chivite a la reunión de la euroregión, y ocurría esto. Bueno, la propia presidenta se ha encargado de denunciar estos insultos que ella misma ha condenado como acusaciones por ser mujer, con insultos hacia la mujer. Sí, son agresiones verbales y es violencia contra las mujeres en el ámbito político, claramente. ¿Por qué? Porque aquí hay varios elementos, yo creo que se entrecruzan. Una es, me parece sorprendente además, que hay violencia en nuestra sociedad desde luego, pero que hay ciertos hombres, porque han sido minorías seguramente, que consideran que pueden hacer lo que hacen, que es dirigir un insulto absolutamente machista a una presidenta navarra, que es la mayor institución de nuestra comunidad foral, y que ya solo como institución merece absolutamente todos estos respetos, pero es que además el contenido de los insultos es específico por el hecho de ser mujer, con lo cual, como digo, es una agresión verbal y es violencia contra las mujeres. Es intolerable y yo creo que todo lo que digamos es poco y bueno, ya se ha encargado la presidenta de decir que llegaremos hasta valorar, hasta la última consecuencia, el que esto es intolerable y no puede ser aceptado bajo ningún concepto. ¿Canciones como la que España va a llevar a Eurovisión sirven de algo o profundizan aún más en este tipo de comportamientos? Bueno, sabemos de siempre que las palabras pueden ser utilizadas de diferente manera si las dirigimos hacia mujeres o hacia hombres y si te refieres a la canción que se llama Zorra, de alguna manera, tiene una connotación concreta, no voy a entrar a valorar si me parece una canción bonita, fea, o lo que sea, no entiendo tampoco que necesariamente sea una herramienta de empoderamiento feminista, el autodenominarse, desde luego, con esa palabra, pero sí que entiendo que esa canción quiere romper algunos estereotipos de alguna forma. Lo que sí que tenemos que denunciar claramente es cuando se utilizan las agresiones verbales para colocar a las mujeres en una situación de desventaja, de humillación o de inferioridad respecto a otras personas. Entonces, esto es lo que, desde luego, tenemos que hacer. ¿Que haya elementos en esta canción que puedan ser reivindicativos? Pues vaya cada cual, ¿no? Yo no creo que sea necesariamente para nada un lema feminista. ¿Por qué tenemos que ir a la concentración del 8M? Bueno, porque tanto por lograr, ¿no? Eso es lo principal, porque vamos a rescatar todo lo que hemos logrado, pero es un día que tiene que ser un día, yo creo, de reivindicación sobre todo. Hay alguna cosa de la que sentirnos satisfechas por el avance conseguido, pero queda tanto por hacer que es hora de estar otra vez en las calles y las instituciones exigiendo derechos humanos para todas las mujeres otra vez. Y por eso todas a la calle. Y todos. Y todos, claro. Patricia Abaz Encinas, directora del INAI del Instituto Navarro para la Igualdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Estaremos en la concentración. Venga, fenomenal. Nos vemos. Gracias. Gracias. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Renovén. Volta a toda The